Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a Tintotalks17. Veremos por aquí el Tintotalks17 que tratará sobre población. Y además veremos también Tintotalks6, que veremos el mapa de las islas británicas. Así que sin nada más que decir, vamos ya con Tintotalks17. Es un poco denso, veremos todo el tema de la población. Veremos básicamente cómo funcionan las mecánicas y todo el sistema de la población, cómo funciona y todo esto. Para recapitular, cositas que ya nos han comentado antes. Tenemos seis clases sociales distintas, nobles, clero y burgueses siendo de clase alta. Campesinos, miembros de las tribus o gente tribal. Y esclavos siendo las otras tres clases sociales. Cada localización tiene población y cada combinación de clase social, cultura, religión, crea un pop único. Ese pop puede tener una persona o 250 millones. Pero esa unidad única de estas variables se le refiere como pop. Y aquí podemos ver como un pop browser. ¿Qué más tenemos? Tenemos la capacidad de población. Cada localización tiene una capacidad de población que depende en varios factores, bastantes. Las principales son vegetación, topografía y clima. Son básicamente si está en medio del Ártico, pues no podrá subsistir mucha gente ahí. Mientras que también la cantidad de edificios y el desarrollo también incrementa esta capacidad de población. Si tienes una población por encima de la capacidad máxima, impacta directamente a la atracción de la migración y el crecimiento de la población. Así que eso es bastante importante. Esto también funciona de similar a cómo funciona la migración en Victoria 3, entonces, el sistema de capacidad de población. Mientras que no hay restricciones como tal de cuántos campesinos, esclavos o miembros de las tribus puede haber en un lugar en concreto, una localización en concreto, la cantidad de clase alta de población está limitada y depende en qué infraestructura existe por cada tipo de pop. Si los estamentos tienen dinero, tienden a querer construir edificios que incrementen cuántos pueden haber en ese lugar y así incrementar el poder en el país del estamento. Hay razones por las cuales tú quieres estos pops de clase alta y no siempre crear una sociedad igualitaria de todos son campesinos, tipo sociedad. Y básicamente, por ejemplo, el tema de cuando dependen muchos, porque siempre la capital aumenta mucho el desarrollo de economía y esas cosillas. Así que también puede que lo que busquemos es una especie de mix entre los dos. También quieres el clero de tu religión nacional, ya que te ayudará con la estabilidad. Y teniendo también nobles de la cultura de tu nación, también ayudará con la diplomacia y la guerra. Así que todo impacta a que todo funcione bien en el país. Los burgueses por temas económicos, por temas de estabilidad, el clero y diplomacia y tema militar, los nobles. Otra de cosas interesantes es si levantamos levas en una localización en concreto, de una clase en específico, también reduce la capacidad de población de los burgueses, en este caso, que es lo que estamos viendo, que pueden tener en esa clase. Como puedes ver, por ejemplo, Weaponsmith, Blacksmith, Brewery y el hecho de que sea un pueblo, pues le da más capacidad de población de los burgueses. Pero le quita por tener las levas. Supongo que después hay privilegios estamentales para que cuando se recluten levas no vayan ciertos estamentos. Todo esto seguro que se puede controlar más. Después tenemos la promoción y la degradación. Si puede haber más poblaciones de una cierta clase social, las poblaciones se promoverán para convertirse en ese clase con el tiempo, aunque también hay un valor base. La promoción a algunas clases, como son los nobles, será solo una fracción de esto cada mes. Si quieres aumentar la velocidad, puedes utilizar un miembro de tu gabinete para incrementarle también. Esto también es importante, la conversión como tal, que esto me recuerda bastante al Victoria 2, que te enfocabas en un cierto tipo de clase o a manera más profesional, diría. Hay muchos factores que influyen en que tan rápido las poblaciones pueden ser promovidas. Algunas afectan a todo tu país, mientras que otras son más locales, como durante la devastación o falta de control. La degradación ocurre cuando tienes más poblaciones de las que puedes soportar. Y esto sucederá mucho, mucho más rápido que la promoción. Este ya no nos avanza Johan, que es muy difícil promover, pero demotear, básicamente degradar, es bastante más rápido que lo hacen. Y aquí podemos ver la imagen como tal de la promoción mensual en Kalmar. Afecta a la alfabetización, si tienes estabilidad positiva, si falta control, te reduce, importante, vale, 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 vale. El crecimiento de la población, esto es bastante de cajón. Si tienes terreno libre, que realmente se puede asentar, básicamente, un lugar donde poder asentar más gente, pues te dará más crecimiento de población. Y si tienes mucha comida, y básicamente si tienes excedente de comida, pues también te aumentará el crecimiento de población. Después tenemos al revés, si bajará la población por hambrunas, por guerras y demás, se te cargará indistintamente a nobles, a clero, a campesinos, lo que sea. Pero esto es interesante, solo los campesinos y los tribesmen crecen orgánicamente a su bola, pero pueden morir todos los otros indistintamente. Así que interesante. Después tenemos la asimilación. Es un proceso muy lento que los pops irán asimilando a la cultura principal de las localizaciones donde estén. Si estos, los pops, pertenecen a una cultura que tu país no aprecia. Así que supongo que es eso, la traducción sería apreciar. Los valores de sociedad y la falta de control tienen un impacto bastante importante en esto. También hay edificios que pueden impactar lo rápido que se hace. También hay una acción en el gabinete que puedes hacer que se incremente la asimilación de una prevención específica. Después también representa que cuando aquí podemos ver el encalmar, el core es más tía. Y esto se modifica por tener el valor de sociedad espiritualista que nos reduce un menos 25%. Y falta de control, menos 43,74%. Esto sería el 3 de pops, se asimilarán el próximo mes. Pops, ahora no sé si me están diciendo de la unidad esta que nos han comentado antes, o población como tal. Si solo se convierte en 3 de población, vamos mal. Después tenemos la conversión. La conversión es similar a la asimilación, que básicamente es el tema del religioso. Que también hay otros sistemas que a veces cambian la religión de los pops hacia lo que desee el país como tal. Así que bueno, nos pone también que normalmente no hay conversión. Pero tú has de estar activamente intentando convertir o convertir una de provincia usando el gabinete. Y que depende mucho en los valores de sociedad y también a los edificios que tú tengas. Las leyes y que pases y los privilegios que le des al clero. Si el clero es muy 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 poderoso, la conversión será mucho más rápida también. Aquí podemos ver que tenemos un montón de modificadores. Pero como tienes una base de conversión cero, pues no convertirá a nadie. Supongo que tienes que tener modificadores interesantes y además asignar al gabinete a hacer la conversión. Tenemos la migración, a ver qué nos dicen de la migración. Existen varias formas en que las poblaciones pueden migrar. Varias de ellas relacionadas con el aspecto de colonización del juego. Que se abordará básicamente en un futuro team total. Así que eso ya lo dejaremos para otro día. También hay contenido que implica migración. Donde eventos, desastres, otros contenidos que estén más centrados, más guionizados. Provocarán migraciones específicas de un lugar a otro. Sin embargo, también existe una mecánica de migración natural. Donde la propia población se moverá entre ubicaciones. Las poblaciones se desplazarán desde lugares con una atracción migratoria negativa. Hacia aquellas con una atracción migratoria más alta. Y esto es importante, dentro del mismo mercado. Las poblaciones de clase alta generalmente tienen permitido migrar. Mientras que no muchos países permiten que sus campesinos se muevan libremente. Esto será básicamente leyes. Si depende de qué leyes pasemos, pues podremos hacer que migren o no los campesinos. En cuanto a otros aspectos, se podrá utilizar el gabinete para controlar esto del tema de migración. Donde puedes asignar un miembro de gabinete para liderar un esfuerzo de expulsión de personas de una provincia. Básicamente que los eches fuera. Reduciendo severamente su atracción migratoria. A la vez que otro miembro podría atraer poblaciones. Básicamente puedes reducir la atracción de población o puedes aumentar la atracción de población. Son dos sistemas distintos dentro del gabinete. Y podemos ver que el precio del mercado también impacta al tema de la atracción de migración. Tenemos un valor base, desarrollo y cuánto terreno libre hay. En Calmar, por ejemplo, nos dice que el precio de la piedra está un poco más caro. Así que por eso tenemos un menos 0,07 de precio de materiales primas. En cuanto a alfabetización. Cada población también mantiene un registro de su propia alfabetización. Ya hay edificios, avances, leyes y otros factores que influyen en la rapidez con la que puede crecer. Y qué tan alta puede ser la alfabetización. También la alfabetización promedio de un país impacta en la velocidad de investigación de ese país. Así que puede que veamos cosas interesantes de mantener una población muy muy educada. Pero no muy alta. Para que no se diluya. Para investigar mucho más rápido tecnologías. Y también la alfabetización de una población influye en su satisfacción. Sin embargo, también hay un impacto inmediato en la ubicación. Debido a la alfabetización promedio de todas las poblaciones de la misma clase social. También, entre otras cosas, la alfabetización promedio de los nobles en una ubicación. Afecta la rapidez con la que se puede aumentar el control allí. Y la alfabetización promedio de los esclavos en una ubicación. Aumenta el malestar en esa ubicación. Así que depende de la alfabetización. Depende de qué clase social impactará de una forma u otra en esa localización. Aquí podemos ver los burgueses suecos en Kalmar. El máximo tenemos por aquí que es 13%. 5% de Religious Teachings. Writing Alphabet. Innovative. Y este es el cambio. Este es un ítem alfabet que nos da un cambio de 0,01%. Y la media que es 13% ya también. Y eso se basa en la capacidad de comercio de los burgueses y desarrollo mensual. Ok. El tema del promedio en Kalmar nos da desarrollo mensual más 3,25%. Y capacidad de comercio de burgueses más 6,5%. Los burgueses letrados definitivamente te harán rico en el largo plazo. Así que importantes. Vamos a ver ahora las necesidades de la población. Cada pop tiene sus propias necesidades de bienes. Y si no pueden obtener todos estos bienes, su satisfacción será menor. Los bienes que una población o que un pop requiere dependen de su clase social. Su cultura, su religión y el lugar donde viven. También pueden comenzar a interesarte. También pueden comenzar a interesarse por bienes cuando los conocen. Como la demanda de tabaco que solo aparecerá en Europa cuando las poblaciones realmente sepan de su existencia. Así que veremos como va evolucionando las necesidades de la población a medida que vaya pesando el tiempo. Evidentemente las personas en climas más fríos quieren más madera o carbón. Mientras que una población jainista no desea pieles en absoluto. Estos son los de la India creo. No sé que tiene... Y podemos ver como por ejemplo tenemos los burgueses suecos. Licor, cerveza, vino, pieles, madera, un puñado de cosas. Mercurio también. ¿Para qué quieren mercurio? Y aquí arriba de todo también nos dice cuánto porcentaje de acceso tienen a los bienes que se necesita. En este caso es un 91,66%. Después tenemos la satisfacción que esto sí que tiene un montón de modificadores distintos. Las necesidades de la población afectan su satisfacción de dos maneras. Si no pueden obtener los bienes que desean eso penaliza su satisfacción. Sin embargo los precios de los bienes también afectan su satisfacción. Si los precios son altos la satisfacción disminuye. Pero si pueden obtener los bienes que requieren a un precio más bajo en el mercado donde viven su satisfacción aumentará. Sin embargo su alfabetización afecta cuando comprenden el impacto del precio. Así que eso también es a tener en cuenta. La satisfacción también depende en gran medida del estado de su cultura en el país. La religión a la que pertenecen y cuán satisfecha está actualmente su clase social. Hay otras formas de aumentar la satisfacción de las poblaciones. Como ciertos edificios o el método tradicional de estacionar ejércitos. Las poblaciones con baja satisfacción se unirán y comenzarán a apoyar a una facción rebelde. Y aquí vemos los campesinos de Almar que son de cultura sueca. Tenemos una base de 5%. Bonderstanded. Esto no sé qué es. Debe ser una ley o algo así. O algún privilegio concreto que tenga de inicio Suecia o algo así. Como es la acción de cultura principal tienen un 20% más. La tolerancia a su religión que es el catolicismo es un más 25%. Como los precios de las necesidades son relativamente bajos en comparación. Tienen un 7,45% más. Les falta cerveza así que baja un menos 3%. Y como podemos ver un castillo le está un 10% y un templo un 5%. Al final de todo nos dice que la satisfacción del pop como tal si es inferior al 17% este pop se unirá a un rebelde. Pero bueno para volver a que se quiten de apoyar a los rebeldes. Tendremos que ponerlos leales otra vez que esto es que cuando la satisfacción aumente por encima de 29.75%. Aunque los pops como tal no estén suficientemente enfadados para que se rebelen. Su satisfacción tiene otros impactos. Ya que la media de satisfacción de todos los pops en la localización tiene un impacto en la prosperidad y en el control. Aquí podemos ver que tenemos un average satisfaction de 75%. Pues tendremos prosperidad mensual menos 0,06%. Control máximo menos 2,5%. Y crecimiento de la institución más 7,50%. Vale. Ya hemos visto entonces el Tintotax 17. Nos comenta también que en la próxima semana veremos o hablaremos de leyes. Así que perfecto. Vamos ahora a ver el Tintomap 6. Tenemos un cambio en vez de hablarnos Pavia. No se estará hablando St. Dave UK. Así que ok, ok. Nos comentan que han dividido lo que viene siendo la zona en dos grandes zonas. En Gran Bretaña y Irlanda. Porque también tiene como un gameplay muy distinto. Como por lo particionado que llega a estar Irlanda en cooperación a las islas. A la isla británica como tal. En cuanto a clima tenemos la zona del norte en Escocia. Con clima continental y algunas zonas ártico. Todo el demás oceánico. Y algún punto de Gales y de la zona del norte de Inglaterra. También continental. En el tema de topografía sí que hay un poco más de cambios. Pero como podéis ver se centra sobre todo en la zona montaños en el norte. Y todo lo demás es flatlands. Algunas que otras hills por aquí pero poco más. Y en vegetación muchos, muchos, muchos bosques. Que bueno que teniendo en cuenta que esto es 1337. Ya se cargarán ya árboles. No te preocupes. Vamos a ver de materiales que tiene. Mucha lana estoy viendo. Está petado de lana en la zona de Inglaterra. Te digo también tenemos bastante. Mucho ganado en la zona de Irlanda. Tenemos algún que otro mineral. Tenemos carbón. Tenemos piedra, madera, esta zona. Hay un poco de todo. Está bastante repartido. No tanto variado como lo que vimos en Italia. Que Italia tenía casi de todo. Era una barbaridad lo que tenía ahí. Aún así me gusta, me gusta. En cuanto a mercados se empezará con dos mercados como tal. Tenemos la zona de Londres y la zona de Dublín. Como podemos ver Dublín tiene bastante, bastante área de control. Al inicio al menos. En cuanto a cultura. Muchas cosas que están en redacte. Que están ahí censuradas. Así que no sabemos qué es en concreto. Pero esto sería el mapa de cultura como tal. Tenemos Cornish por aquí en el sur. En la zona de Cornwall. Highland Scots. Tenemos nórdico también por aquí. Irlandés. A ver qué nos dicen por aquí. Hemos decidido adoptar una cultura inglesa monolítica. Podríamos haber esforzado la introducción de una segunda cultura de Northumbria. O incluso una tercera en la zona de Mercia. Así que estaría un poco más dividida. Pero tenemos centralizado en la inglesa. Pero típicamente no se consideraban pueblos separados. Los ingleses, aunque diversos en origen. Y con una variedad de dialectos. Y habían comenzado a unirse ante las invasiones vikingas cientos de años antes. Y tenemos por otra banda la zona de Escocia. Que Escocia por el contrario es una verdadera mezcla de culturas. Los escoceses de las tierras bajas. Que hablan un dialecto del inglés. Northumbriano. Dominarán su reino. Que después es el que formaba el idioma escocés. Dominarán su reino desde sus ricos burgos. Lo que harán básicamente es expandirse poco a poco hacia el norte. Hacia las tierras más de pastoreo. De los gaéricos de las tierras altas. Que estamos aquí en las Highlands. Y después tenemos los clanes nórdico-gaélicos. De las zonas de aquí de las Everidas. Que son las islas, todo esto. Bueno, que cuentan con algún asentamiento antiguo alrededor de Galloway. Y también el extremo norte. También tiene presencia nórdica aquí en el norte del todo. No se ve el ratón ahora. Es toda esta zona de por aquí. Tenemos cultura de Noruega. Después tenemos Gales. Que ya está conquistada. No sé si hemos visto el mapa político. Creo que no. Vamos a verlo un momento. Aquí esto sería el mapa político. Gales conquistada por alrededor de un siglo hasta este punto. Recordad que la fecha como tal de todo lo que estamos viendo es 1337. Alberga burgueses ingleses buscando ganar unas cuantas libras. Así como a los descendientes de caballeros aventureros normandos. En los señoríos de las marcas. Pero sigue siendo mayoritariamente de habla galesa desde Angsley hasta Cardiff. Y esto lo podemos ver con manchas de cultura inglesa por las varias zonas de Gales. Los anglo-irlandeses que representan el espectro desde caballeros cambro-normandos hasta los llamados viejos ingleses. Viven en gran número en las ciudades comerciales del sureste de Dublín a Cork. Así como en menor número en puestos avanzados fronterizos. Que también tienen presencia inglesa toda esta zona de por aquí de Irlanda. Las ciudades cosmopolitas de las islas también son hogar de personas de otras partes de Europa. Especialmente tejedores flamencos de los Países Bajos. Aunque su número es demasiado pequeño para impactar el modo de mapa. Bueno, el map mode como tal que se enseñe su cultura. Básicamente. Y después tenemos esta parte de por aquí. Básicamente la censura es supongo que cositas que todavía nos tienen que revelar del juego. Alguna mecánica de los normandos o algo así. La nobleza normanda sería o algo así puede ser. Domina como los monarcas. Al final son los monarcas. Como la clase o la autoridad de todos sus reinos y vasallos. Que a partir de aquí ya es mal conquistador. Básicamente se impusieron. No sé si tendrá alguna mecánica o algo así. Pero básicamente todos estos aristócratas o monarcas o lo que sea. Tienen todavía bastante presente la lengua francesa. Que básicamente como son normandos. Pues bueno. Bueno, no sé. Esto ya nos lo contarán más adelante. Después tenemos el tema del religioso. Y nos dicen que ha pasado ya hasta de sacar la captura de pantalla. Y nos comenta que... Bueno, básicamente todo es católico. Nos comenta que hay pequeñas minorías de judíos. En algunos pueblecillos escoceses e irlandeses. Que básicamente fueron expulsados de Inglaterra. Y se fueron ahí. Y no salen en el map mode. Así que nada. Y nos comenta también que son católicos todos. Pero no por mucho tiempo. Bueno, básicamente todo el movimiento de los lorardos y todo eso. Nos hace referencia aquí de John Wycliffe. John Wycliffe. Como se llame este tipo. Los lorardos como tal fueron de los más importantes de herejes como tal. Antes de que existieran los juzitas. Y todo el tema del protestantismo y demás. Así que veremos también algún conflicto religioso en este aspecto. Pero no a principio de apartido. No justo en 1337 sino un poco después. Tema áreas. Tenemos cuatro en Irlanda. En Inglaterra como tal hay cinco. Después tenemos Gales. Tenemos las islas. Las Everidas por aquí. Highlands y Lowlands. Que son lo que separa la zona de Escocia. Y después separado están las islas de por aquí. Las islas del norte. Y después tenemos el mapa de provincias. ¿Qué es todo esto de por aquí? Mira, mira Irlanda tú. Y finalmente tenemos las localizaciones. Que mira este house. Madre mía tú. Está bastante detallado. La isla de Man está aquí. También Shillen. Cada isla tiene su localización. Mira. Aquí arriba tienen dos. Pero que más me flipes Irlanda. Mira esto. Estoy viendo que las islas como tal ya tienen su pequeñita localización específica. Al menos esta de por aquí en Cork, por ejemplo. Vamos a pasar ahora a los tipos de gobierno. Tenemos un puñado de tribus en la zona de Irlanda. Y todo lo otro son monarquías. Tenemos las puatas irlandesas. Es un tipo de gobierno de tribu. Ok. Así como otras mecánicas. También no nos dicen el que es. Ayudan a darle un playstyle muy único. Por eso también supongo que la han separado en dos como tal. Porque ya tienes como lo más típico con la monarquía y demás. En la zona de Inglaterra, Gales y Escocia. Y en Irlanda será bastante distinto. Jugablemente como tal. Por esto precisamente por la reforma esta de gobierno. O el tipo de gobierno único de los irlandeses. Así que interesante. Después tenemos países como tal. Inglaterra se erige como el reino dominante. Lógicamente. En las islas. A pesar de que gran parte del poder recae en los varones. El país está bastante unido. Incluso para esa época. Hay mucha poca separación práctica. Entre el poder de la corona. En lugares como Kent y Yorkshire. Hay excepciones bastante notables. El estamento de los burgueses. También está bastante potente en la ciudad de Londres. Por su parte tenemos el condado palatino de Durham. Que el estamento del clero. También tiene una cantidad de poder bastante potente. A base de edificios. Que le da ese poder. En las localidades donde está presente. Y nos dice que esto también se relaciona con la jugabilidad política. Como una. Y nos sale esto. ¿Alguna mecánica del sistema para el tema del clero? No lo sabemos todavía. También tenemos el recién creado ducado de Cornwall. Nos dice que es el único ducado de Inglaterra en este momento. Tampoco estaría bien representado por el país como tal de Cornwall. Ya que es un conjunto dispar de propiedades señoriales. Que se encuentran principalmente en Devon. Pero bueno. Como tal Cornwall es un país que puede ser liberable. Es un país que es un releaseable. Básicamente podemos jugar con él. Y por otra banda tenemos también la isla de Man como tal. Es un súbdito como tal de Inglaterra. Se fue cambiando de manos entre Inglaterra y Escocia varias veces en este periodo. Pero en la práctica parece haber sido gobernada por un consejo local de varones. Y aquí básicamente piden feedback para ver cómo acaban de hacer el tema de políticos de la isla de Man a ver si es autogobernable. Si es una zona con alta autonomía. O si era un súbdito directo. Lo que sea. Nos dicen también que todas estas decisiones que hemos comentado se han tomado. Porque a medida que Inglaterra se va quitando del sistema feudal. Es que es una mierda leer esto. Porque mira aquí tenemos otra vez redacted ¿sabes? Sistemas de estamentos y otra cosa que no sabemos qué es. Bueno en fin esto ya pasó de esto. A ver. Vamos a ver Gales. Espero que no sea tan redacted como ha sido Inglaterra. Porque madre mía tú. A ver Gales. Aunque ha sido subyugada a través de la conquista. Gales no fue formalmente anexionada al reino. Al reino de Inglaterra hasta mediados del siglo XVI. Por lo tanto el principado comienza como un dominio súbdito de Inglaterra. Que debe ser algún tipo de vasallaje. Aquellos familiarizados con la historia de Gales notarán que históricamente. El principado de Gales no se extendía mucho más allá del antiguo reino de Winner. Que esto para la gente que haya jugado a Crusader Kings le debe sonar. Gran parte del país hacia el suroeste de hecho estaba gobernado por los señores de las marcas. Lo cual representamos con un poderoso estamento de la nobleza en los valles y más allá. También nos comenta que hay una visión alternativa de Gales que me gustaría evaluar. Y es expandirla para incluir el condado de Chester y las marcas en el lado inglés de la frontera moderna. Si eres inglés y estás familiarizado con las fronteras modernas. Esto podría parecer alarmante. Pero estas tierras también eran partes constitucionalmente ambiguas de las marcas Gales. Hasta el siglo XVI. Esto le otorgará al jugador de Gales la plena responsabilidad de lidiar con los señores de las marcas. Permitiendo que Inglaterra se concentre en cuestiones más amplias como derrotar a Francia en la guerra de los 100 años. Claro que sí. En cuanto a Irlanda. Vamos a ver porque esto también me ha dejado intrigado un poco. El tema de lo de que son tribus y eso. Irlanda está atravesando un momento de cambio. El poder real inglés está centrado en el señorío del Palle. Que podemos ver por aquí en el centro de Irlanda a la derecha. El dominio del rey que gobierna desde el castillo de Dublín. Sin embargo lucha por mantener el control sobre los condes y vernos los mandos rebeldes esparcidos por la isla. Algunos de los cuales siguen siendo vasallos mientras que otros han logrado liberarse del control real. Y aquí podemos ver varios que están también del color de Inglaterra. Más rojizo. Todos los otros son más independientes. Tenemos The Tannister System. Es un sistema de sucesión gaélico irlandés. Que nos dice que tiene sus ventajas. Pero también puede conducir a disputas caóticas entre los ramas rivales. La llamada guerra civil de los Burke. Ha fracturado el poderoso condado de Ulster en primos Burke rivales. Que se disputan celosamente sus menguantes señoríos en Conak. Los príncipes nativos irlandeses del norte han reconquistado la mayoría de sus propias tierras de los Burke. Pero también hay dos primos rivales de los O'Neill que se autodominan rey de Tirón a ambos lados del río Van. Aunque tienen un caos aquí montados los irlandeses que será interesante. Los irlandeses en disputa carecen de una figura unificadora. Pero teóricamente cualquiera lo suficientemente poderoso podría reclamar el título del gran rey. Los antiguos reinos provinciales como Meath y Conak disfrutan del rango elevado de Ducado. Lo que les da una ligera ventaja a la selección para el gran reino. A ver qué tal, qué mecánica tienen y demás de todo esto. Y por último tenemos Escocia. Voy a subirlo un poco más para que se pueda ver un poco. Vamos a ver. El aspirante al trono escocés Edward Valiol. Continúa su intento de recuperar la corona con el permiso. La citó de Inglaterra. Es difícil determinar las tierras exactas controladas por Valiol en este momento preciso. En 1337. Pero sabemos que sus desheredados loyalistas tienen el castillo de Perth. Mientras los aliados ingleses han asediado grandes extensiones de las tierras bajas de Bruce. Valiol también ha asegurado la lealtad de los MacDonald y otros señores de Everidian, Galilords. Ni idea de qué es esto. Señores de las Everidas, concediéndoles tierras remontas en la costa oeste de la Mainland. Mientras tanto, el astuto regente de Escocia, Sir Andrew de Moray, lanza su contraataque decisivo. Mientras su verdadero rey, David II de Bruce, espera en el exilio en Francia. Vale, que básicamente tienen ya hostias ya del inicio los escoceses. ¿Cómo no? Ok. Después tenemos las dinastías. Tenemos los O'Neil que estábamos comentando antes. Y bueno, todos estos son elves y jefes de las tribus estas. Hay un puñado de distintas dinastías por eso. Vamos con la población. Aquí podemos ver la de todo en conjunto y la de las provincias en concreto. No debe ser gaire muy poblado la zona de Londres. No, no está tan tan poblado. Está muy repartido. Partysur, lógicamente, es donde está más. Pero está bastante bien, de verdad. Nos comenta que todo el feedback es bienvenido para ir mejorando todo el juego, básicamente. Y nos comenta que la próxima semana se verá Anatolia. Interesante. Y bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Odios.